Buenas tardes a todos, antes de dar inicio al webinar, les pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados. Nosotros tendremos un espacio al final de las exposiciones para las preguntas, para las dudas, para el conversatorio, las cuales pueden enviar por el chat o también pueden levantar la mano y tomar la palabra. Mientras tanto, agradecemos su respeto por sus micrófonos apagados. Les cedo la palabra, Mari. Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, súper. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero que todo, les damos la más cordial bienvenida en este webinar de hoy, organizado en conjunto, Cámara Franco-Chilena de Comercio e Industria, con nuestros socios Dentons y Tales, y se juntó a Tales también la empresa Sonda. Entonces, vamos a tratar hoy, en este mes, de la ciberseguridad. Queremos abordar los desafíos de la ciberseguridad para las empresas, personas y naciones. Una temática bien, bien de actualidad. Y primero vamos a abordar la temática legal, cuál es el marco regulatorio nuestro, y las principales obligaciones que enfrentamos hoy con nuestro socio Dentons. Para eso tenemos como speaker a Carolina del Río. Carolina es nuestra socia de Dentons, nuestra primera speaker. También Sebastián Müller, Sebastián Müller es asociado en Dentons también. Gracias Carolina y gracias Sebastián. Y luego tendremos la presentación de Wellington Rodríguez. Wellington es el CEO Tales Cono Sur, para el Cono Sur. Y también a Carlos Bustos, quien es el VP, vicepresidente de ciberseguridad, en los servicios de ciberseguridad en Sonda. Así que muchas gracias a nuestros speakers de hoy. Bienvenidos a todos y a todas de nuevo y que pasen un buen encuentro. La idea es hacer una presentación de 20, 25 minutos por ambos lados. Y luego obviamente un conversatorio. Así que les deseamos un buen momento juntos a nosotros. Muchas gracias. Carolina y Sebastián, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Marí, y muchas gracias a la Cámara Franco-Chilena por invitarnos a este desafiante e interesante conversatorio, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? En temas de, en esta economía digital y tantos temas relacionados con la ciberseguridad y la protección de los datos. Como Marí dijo, mi nombre es Carolina del Río, soy abogado y lidero el área de todo lo que es relacionado con propiedad intelectual y tecnologías y protección de datos en dentos. Y llevo muchos años, muchos, muchos, trabajando en estos temas. Me acompaña Sebastián Miller, es abogado asociado, que también tiene mucha experiencia en temas de, también de protección de datos. Y con él preparamos estas, son seis slides, donde queremos compartir con ustedes cuál es el contexto regulatorio y legal en el que nos encontramos al hablar de estos temas. Sebastián, por favor. Muy bien. Entonces, para empezar, ¿cuál es nuestro, el panorama regulatorio? Contarles que, probablemente muchos de ustedes ya saben, contamos con una ley de protección a la vida privada y a la protección de los datos personales, que es bastante antigua, pero es la que actualmente está en vigencia. Lo importante es que todo el derecho de las personas a la privacidad y a proteger sus datos personales, hoy, a contar del año 2018, está reconocido en la Constitución, una garantía constitucional. Y también tenemos la Ley de Delitos Informáticos, que esta es una ley reciente y que no ha venido sino a actualizar toda la legislación al respecto para adecuarla al Tratado Budapest y, de esta manera, estar acorde a todas las exigencias internacionales en la materia y que, como país miembro de la OCDE, tenemos que cumplir. Y lo que hace es tipificar, en términos generales, delitos que se puedan considerar delitos informáticos, porque, básicamente, hay infracciones a todos los sistemas informáticos, en términos muy generales. En cuanto a qué es lo que se viene, hay un proyecto de ley para actualizar y robustecer la actual ley de protección a la vía privada y a la protección de los datos personales, lo cual es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque en este mundo de economía digital, en que cada vez más se tratan masivamente datos y tenemos a la inteligencia artificial por todas partes, es muy importante poder contar con un marco regulatorio en que se busque un balance entre ambas cosas. Uno, poder seguir haciendo negocio en este mundo digital en el que estamos hoy día, pero al mismo tiempo se puedan respetar los derechos y las libertades de las personas. Y en eso, esta ley viene a contribuir de manera muy relevante el panorama jurídico que tenemos hoy en día. Y es una oportunidad también para todas las empresas que hoy día están con nosotros. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque se entiende que va a entrar en vigencia, lo más probable a fines de este año, pero tenemos un plazo de gracia de dos años, desde que se publica en el diario oficial, para que empiece a regir, lo cual le permite a ustedes como empresa ir preparándose y anticipándose a la entrada en vigencia de esta ley y adoptando las medidas y todos los resguardos que sean necesarios al respecto. Y tenemos también un proyecto de ley, marco de ciberseguridad, que viene en términos generales a regular toda la infraestructura que dice relación con los temas de la ciberseguridad desde el punto de vista de los órganos públicos y también de los privados. ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy día enfrentamos en ambos temas, tanto en la protección de datos personales como en el tema de la ciberseguridad? Es que, y esto también es una buena noticia, vamos a tener nuevos organismos fiscalizadores, tanto una agencia de protección de datos como una agencia nacional de ciberseguridad. ¿Y por qué es una buena noticia? Primero, porque son órganos técnicos, son órganos que saben de lo que estamos hablando, especializados, y que van a permitir no solamente fiscalizar y regular que las disposiciones de las legislaciones se cumplan, sino que además van a tener una facultad sancionatoria. Y eso es muy relevante porque hoy día la ley que tenemos en vigencia, en tema de protección de datos, en tema de lo que se conoce como enforcement en el mundo legal, es decir, la posibilidad que tienen los afectados de recurrir a los tribunales es bastante letra muerta. Entonces, eso, esta nueva legislación viene a mejorar ese aspecto. También se establecen nuevas obligaciones para los entes regulados, Sebastián va a explicar un poco más eso, pero básicamente al responsable del tratamiento de los datos se le imponen nuevas obligaciones. Tenemos también, desde el punto de vista, si como empresas queremos hacer negocio, no solo en Chile, sino que traspasar la frontera, el que cuando ya hagamos tratamientos de datos de manera internacional, sea de una manera segura. Y por eso el proyecto de ley se preocupa de eso y nos dice, oiga, cuando usted vaya a hacer eso, trate de hacerlo, o tiene que hacerlo con países donde tengan estándares adecuados de protección en el tratamiento de los datos, o bien haya ciertas cláusulas contractuales, Sebastián se va a referir más a eso, que permitan que el tratamiento de los datos de manera internacional sea de manera segura. Hay mayores sanciones por el incumplimiento, tanto en la ley de ciberseguridad como en la ley de protección de datos, y eso es importante que ustedes lo sepan. Las sanciones se clasifican en leves, graves y gravísimas, y en ambos se establecen multas de hasta 20.000 unidades tributarias mensuales, que es un montón o menor. Y lo bueno, como todo en la vida tenemos cosas buenas y malas, existen también medidas de atenuación de responsabilidad. Y eso es algo muy motivador para las empresas, porque en la medida que las empresas hagan hoy día una radiografía de lo que tienen, ¿no es cierto?, y puedan determinar qué procesos tienen, qué medidas de seguridad han establecido, poder con eso levantar banderitas rojas de los riesgos, porque siempre hay riesgos. El punto es que podamos determinar los riesgos que son más relevantes y un plan de acción para mitigar esos riesgos. ¿Y por qué se considera una medida de atenuación? Porque si una empresa diseña un modelo de cumplimiento y lo tiene, ¿no es cierto?, registrado en esta agencia de protección de datos, y por X motivo, hay una brecha a la seguridad de los datos, lo que supone violar su confidencialidad, su integridad o su disponibilidad, las empresas van a tener una medida de atenuación frente al establecimiento de sanciones. Estoy tratando de cambiar la diapositiva, ahí sí. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Siguiendo lo señalado por Carolina, me voy a referir específicamente a cuáles serían estas obligaciones que se estarían incorporando para los entes regulados con este paquete regulatorio, tanto pensando en las empresas, en las personas, como en las naciones. Pero vamos a partir por las empresas que me imagino que es lo que más les puede interesar. Como primer punto importante para abordar es que las empresas van a tener que adoptar medidas de seguridad que sean apropiadas para así garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sus activos informáticos, así como también la resiliencia de sus sistemas. Ahora, podrían preguntarse, bueno, está bien, tenemos que implementar medidas de seguridad, pero ¿cuáles son las medidas de seguridad que son apropiadas? Bueno, la verdad es que la ley, en ninguno de estos proyectos de ley da una respuesta certera a cuáles son las medidas a aplicar en cada caso concreto, y por lo mismo es que eso se tiene que determinar en función de las características del caso, ya sea por la naturaleza de la información que se está tratando, por la naturaleza del tipo de tratamiento, por el impacto que éste podría tener, por la probabilidad de que éste se manifieste, entonces, por ejemplo, podríamos llegar a tener un supuesto, en donde quizás la probabilidad de que haya un incidente de ciberseguridad sea bastante remota, pero la sensibilidad de la información que podría verse comprometida si es que ese incidente se llega a materializar, es tan alta que es preferible tener un estándar mucho mayor de ciberseguridad para así garantizar un adecuado estándar de cumplimiento. Ahora, ¿basta con solamente adoptar estas medidas de seguridad? La verdad es que no, porque como bien señalaba Carolina, la verdad es que el riesgo siempre existe, siempre podemos ser víctimas de un ciberataque o de una brecha de seguridad. Lo importante en esos casos es que nosotros tendremos que reportar estas vulnerabilidades a los órganos reguladores, ya sea la Agencia de Protección de Datos Personales, en caso de que se vea comprometida la confincialidad, integridad o disponibilidad de estos datos, o bien a un órgano especializado de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, conocido como el CICIRT Nacional, en caso de que haya una afectación relevante de la infraestructura crítica en materia de ciberseguridad. Ahora, un punto muy importante que suele no abordarse con tanta frecuencia es la regularización de las relaciones que tenemos con terceros proveedores que nos ayudan en ya sea el almacenamiento o cualquier otra forma de tratamiento de nuestros activos informáticos. ¿Y por qué lo digo? Porque la verdad es que uno está bastante acostumbrado a que uno instala un software en el computador de la oficina, acepta los términos y condiciones, y la verdad es que uno no sabe exactamente qué es lo que ocurre con la información, si se está tratando conforme a estándares adecuados de seguridad, si se está sacando del país, quizás esa información, y por lo mismo es muy importante que esta relación con nuestros terceros esté apropiadamente regularizada a través de contratos con medidas de seguridad bastante robustas. Y en relación a ese mismo punto, me gustaría también precisar que la ley también viene a proteger el tratamiento de la información cuando nosotros buscamos no solamente tratarla dentro del país, sino que cuando la sacamos del país. Porque perfectamente podría ocurrir que yo contrate a un proveedor de servicios de almacenamiento de información que a la vez tenga subcontratado un data center que esté ubicado en otro país. y yo no sé si ese otro país ofrece las mismas garantías de seguridad que estaría ofreciendo esta jurisdicción una vez que obviamente entren en vigencia este paquete regulatorio. Y por lo mismo es que yo me voy a tener que asegurar como responsable de mantener esa información que este país o estas jurisdicciones a donde yo estoy trasladando mis activos informáticos ofrezcan suficientes garantías y si no las ofrecen yo someter a mi contraparte que está sacando esa información a este tercero proveedor someterlo a cláusulas contractuales que permitan dotar de suficiente robustez a estas actividades de tratamiento. Y un último punto bastante importante es que se consagra el principio de la privacidad desde el diseño. Y eso aquí quiere decir que si yo quiero desarrollar un proyecto que puede tener impacto de alguna forma que puede comprometer mis activos informáticos yo tengo que prever desde el inicio cuáles son los posibles puntos vulnerables de este proyecto en donde puedo ser atacado o puede haber una brecha de seguridad. Y eso quiere decir que yo no tengo que andar reaccionando frente a eventuales crisis de seguridad sino que tengo que ser capaz de preverlas desde el diseño del proyecto y así poder reaccionar de forma adecuada. Ahora en cuanto a las personas tenemos que tener en cuenta obviamente acá hablando de personas naturales que nosotros como personas naturales también podemos llevar a cabo el tratamiento de datos personales dentro del marco de nuestras actividades profesionales. Y eso quiere decir que vamos a tener el mismo carácter de responsable que tendría si fuera una empresa la que los trata. Es decir obligaciones de seguridad obligaciones de reporte. Pero un punto clave al hablar de nuestro rol dentro de la ciberseguridad es que las personas somos los guardianes de entrada o los gatekeepers de toda organización en la que nos desenvolvamos. ¿Eso qué quiere decir? Que al final depende de nosotros si es que las medidas de ciberseguridad que adopta una organización se llevan a cabo o no y si es que nosotros dejamos entrar a atacantes virtuales o si nosotros permitimos que se incumplan estas brechas. finalmente uno es el que decide si es que aprieta no el link de ese correo levemente de origen dudoso o si uno comparte información realmente sensible con personas externas a la organización etcétera. Por lo mismo es muy importante estar plenamente capacitados en estas materias sobre todo para poder desenvolvernos en un entorno digital. Y un punto también clave es precaver nuestra no incurrir en conductas que puedan eventualmente ser calificadas como un delito informático. ¿Esto por qué? Porque claro muchos de acá pueden no ser hackers pero uno podría perfectamente comprar una base de datos traerla a la organización y eso ¿Te muteaste? ¿Sebastián? Perdón Ah ya perfecto en este evento yo podría estar comprometiendo tanto mi responsabilidad penal como la responsabilidad penal de la organización y como último punto la ciberseguridad también es muy relevante para las naciones en primer lugar porque a los estados les importa ser un puerto seguro para el tratamiento de información personal ¿Por qué decimos esto? Porque si es que nosotros nos quedamos con el estatus regulatorio que tenemos hoy día la verdad es que hay muchas empresas que no van a poder hacer negocios en Chile o no van a tratar sus datos en Chile simplemente por el hecho de que no van a estar cumpliendo con otros estándares internacionales que son mucho más elevados entonces eso ya es un punto que es de vital importancia a nivel estado también el hecho de mantener la regulación la mantención y el financiamiento de las agencias fiscalizadoras que son quienes finalmente van a traer esta ley al día a día van a hacerla cumplir pero por último una situación que es bastante clave que es que los órganos públicos también tienen activos informáticos tienen infraestructura crítica y también realizan tratamiento de información personal y por lo tanto de la misma forma que las empresas están obligadas a implementar medidas de seguridad también lo están los organismos públicos y especialmente esto es relevante para aquellos órganos que prestan servicios esenciales es decir aquellos y los cuales la sociedad la economía y la defensa nacional no funcionan adecuadamente esto es tan clave que hoy día los conflictos internacionales no se están dando simplemente en el plano físico sino que también se están dando en el plano cibernético y por lo mismo es crucial que nosotros seamos capaces de proteger nuestros sistemas financieros los servicios básicos servicios de salud etcétera todos los cuales tienen activos informáticos y por lo tanto si estos sistemas informáticos fallan en realidad ya no es un problema solamente del organismo o de la empresa sino que ya es un problema de política pública muchas gracias por su atención muchas gracias Sebastián muchas gracias a ti también Carolina por tu excelente presentación pasamos a nuestros socios e invitados Dentons y Sonda ahora sí super Wellington sí bueno vamos a empezar a hablar entonces de ciberseguridad nacional le dejo a palabra con Carlos que empieza la presentación muchas gracias lo que está de y Carlos sí creo que está sin sonido Carlos no sé si estoy mute ahí sí ahí no estoy mute ya perfecto bueno disculpa buenas tardes gracias por la invitación de la cámara franco chilena con Wellington vamos a estar hablando de este tema de 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 ciberseguridad nacional un poco más desde el punto de vista técnico más que más que legal ahí estamos viendo como como están avanzando estas leyes en Chile y justamente eso va a obligar a que tengamos que tomar un montón de medidas desde el desde el punto de vista técnico en este tema que que ya está ya ya es casi un tema común yo diría que hace unos unos diez años atrás uno no sé se reunía con la familia o con o con los amigos y este no era un tema que se hablara tanto ahora cuando a uno le preguntan qué es lo que hace no yo trabajo en el tema de ciberseguridad y salen varios temas a la palestra entonces se ha hecho mucho más mainstream este tema y bueno en el último mes hemos visto varios eventos donde justamente que han afectado ciertos servicios del del estado vimos vimos la caída de Chile Compra por una una semana y eso provocó un montón un montón de revuelos han habido casos peores en Costa Rica donde tuvieron varias entidades públicas paradas durante tres meses y el caso de Colombia también que sufrió un evento que afectó a 300 o 400 instituciones gubernamentales con con Wellington vamos a estar hablando de de dos temas uno hace un par de semanas anunciamos nuestra alianza Tales Sonda para proveer servicios de cibersegonomía y después vamos a estar hablando de qué es lo que es esta alianza o sea de lo que es cibersegonomía entonces primero con un poco con nuestra alianza contar de dónde venimos Wellington portales sí bueno Tales para que entienda la empresa que hoy llevamos alrededor de 81 mil empleados alrededor del mundo una presencia en más de 70 países una empresa global con presencia en Chile desde hace más de 50 años con una actividad muy fuerte de inversión en investigaciones de desarrollo y esto es verdad también en el tema de tecnología de ciberseguridad o sea Tales trabajamos básicamente en cuatro diferentes verticales el área de defensa y seguridad el área de espacio la construcción central el área aeroespacial con gradares y soluciones de equipos de vuelo y el área de seguridad y de seguridad digital donde tenemos ahí las soluciones de seguridad las cuales vamos a hablar un poco de eso y las amenazas que ocurren también el tamaño de la empresa en términos de ventas en 2021 16.2 mil millones de euros en 2022 ya llegamos a 17.6 de manera que jugamos ahí mucho como jugador global en el tema de alta tecnología es un poco las credenciales de la empresa bueno y por el lado de Sonda somos una empresa un poco más joven vamos a cumplir 50 años tenemos damos servicios a más de 5.000 clientes en Latinoamérica los ingresos del año pasado fueron 1,2 millones de dólares y tenemos presencia en 12 países operamos con nuestro servicio en 12 países el año pasado abrimos nuestra oficina en Estados Unidos estamos recién ingresando y en general damos todos nuestros servicios de ciberseguridad desde tres centros de operaciones uno ubicado aquí en Santiago el otro está en Bogotá y tenemos un centro de operaciones en Belo Horizonte donde damos una gama completa de servicios de ciberseguridad a todos los clientes en la región bueno de parte de Tales en complementar a lo que Carlos mencionaba que Sonda tiene las capacidades locales nosotros tenemos todo el aprocho global de ciberseguridad con nueve centros de operación de seguridad alrededor del mundo una gran parte de ellos en Europa pero también con actividades en Medio Oriente y África sino desarrolladas en Latinoamérica tenemos un laboratorio de ciberseguridad en México donde desarrollamos bastante soporte a nuestros clientes también una presencia consolidada y ahí solamente en ciberseguridad y sirviendo a 13 países a más de 400 clientes en 13 países una presencia bastante establecida y bueno un poco para explicar por qué hicimos esta alianza es porque nos juntamos a conversar llevamos un buen tiempo conversando y nos dimos cuenta que por la madurez de los mercados en los que Tales opera en Europa todas las leyes de protección de datos personal cosas que nosotros recién estamos implementando todo el tema de las agencias de ciberseguridad la protección de infraestructura crítica lleva años de implementación entonces el nivel de madurez en los mercados que Tales opera es mucho mayor y obviamente la experiencia internacional que tiene Tales con los gobiernos en proyectos de ciberseguridad está muy adelantada a lo que está ocurriendo en general en Latinoamérica entonces vimos la posibilidad de unirnos coordinar nuestros centros de operaciones de ciberseguridad alrededor del mundo ustedes vieron que Tales tiene una serie de centros que hacen follow the sun y nosotros tenemos una buena cultura en Latinoamérica y ambos ambos tenemos una experiencia vasta en lo que son grandes proyectos de integración tanto Sonda como Tales y Sonda en particular tiene una penetración local muy fuerte y tiene el conocimiento del cliente final y la necesidad del cliente final muy fuerte en el mercado local entonces estas ventajas que tenía cada uno estas partes positivas lo vimos que uniendo podíamos dar una mejor solución a lo que están requiriendo los gobiernos de la región con eso explicar un poquito a qué nos referimos con cibersoberanía perfecto Carlos muchas gracias y básicamente bueno dentro del concepto de lo que Carlos mencionó de la alianza Tales Sonda lo que es clave es justamente vermos ahí un jugador global como el Carlos de Tales líder en ciberseguridad globalmente y un jugador digamos regional líder en tecnología de información y ciberseguridad localmente compartiendo esfuerzos para traer cibersoberanía a los estados de la región entonces ahí tenemos algunos elementos de esa cibersoberanía muchos de ellos que estuvieron presentados en la etapa donde Carolina y Sebastián hablaron del tema de legislación o sea es un elemento clave de cibersoberanía establecerse una estrategia cibernética nacional desde parte del gobierno definir ahí una evaluación de sus niveles de protección sus niveles de capacitación que están establecidos eso es muy muy importante eso es algo que Tales Sonda estamos apoyando a los gobiernos locales en este tema también hoy un segundo tema muy importante como elemento de cibersoberanía es establecer una estrategia nacional de investigación y tecnología y por qué porque hoy como muchas amenazas vienen de fuera de nuestras fronteras es importante tener capacitación local de personas que van a saber combater esas amenazas o establecer mecanismos de combate esas amenazas o sea no es solamente equipo digamos tecnología de software pero también tecnología humana conocimiento que es muy importante y de ahí la investigación y el desarrollo un tercer punto muy clave la mejora de seguridad de las infraestructuras críticas y ahí es donde nos proponemos a realmente actuar muy fuertemente porque bueno hoy en este mundo de ciberataques donde nosotros cada día que miramos al periódico vemos algún tema diferente de lo que ha pasado lo que nos incomoda más es cuando pasa eso con una estructura crítica o sea un sistema de energía sistema de agua sistema de control de vuelo o sea ahí donde es más crítico es donde tenemos que estar más seguros que no va a pasar nada porque de ahí puede pasar cosas que incluso ponen a riesgo a vidas de personas entonces ahí garantizar la estructura crítica donde se vuelve más clave aún que tengamos mecanismos de ciberseguridad cada vez más fuerte otro elemento de cibersoberanía que viene junto con el tema de capacidades gubernamentales en Chile tenemos ya un CECIC establecido que trabaja en conjunto con los elementos de seguridad y de grandes empresas del país es el tipo de capacidad que tiene que fortalecerse cada vez más para que las capacidades gubernamentales estén en línea con el estado de arte y eso se hace básicamente también fortaleciendo los ejes anteriores que he mencionado y por consecuencia viene la cuestión de soluciones y tecnologías soberanas ¿qué quiere decir esto? quiere decir que más que traer soluciones de fuera que estén para ser implementadas localmente hace falta que se desarrollen las soluciones localmente y que se conozcan los códigos fuentes de las soluciones localmente y eso es un poco también de lo que proponemos tales juntamente con sonda a los estados donde estamos tratando el tema de cibersoberanía que desde nuestra parte toda la experiencia que traemos de trabajar como aliado del estado francés y todo esto se puede desplazar ya que sean comprensibles los algoritmos comprensibles los mecanismos de defensa y que sea aprendizaje a partir de eso aprendizaje de verificación de amenazas para que se evite que el tema se vuelva como un cajón negro y al final creo que todo pasa mucho por el elemento humano y Carolina habló muy bien de tener ahí un diseño de un modelo de cumplimiento es clave que tengamos como elemento de cibersoberanía una educación nacional y estrategia de formación a las personas entonces esos son los elementos justamente que para que las personas estén seguras de ciberseguridad es necesario que el estado esté seguro y de ahí viene el tema de ciberseguridad de lo que platicamos y bueno y ahí tenemos que ver el siguiente pero ¿qué se vuelve esto en términos de realidad a realidad de una compañía de un estado tenemos de implementación de soluciones porque cuando Carolina y Sebastián hablaron mucho del arcabuzo legal de reglamientos que se establece pero ¿cómo eso se vuelve en términos de implementación para que estemos cada vez más seguros? Primero dividimos esto básicamente en cuatro diferentes cuadrantes o sea cada empresa tiene que mirar a esos cuatro cuadrantes y establecer si mira cómo estamos en este tema el tema de evaluación de riesgo y de amenazas a nuestras estructuras de tecnología de información a nuestras estructuras operacionales y eso se puede hacer por soporte de servicios de consultoría que varias empresas la pueden brindar y el mismo tema que pasa con empresas pasa con estables el segundo punto es cómo estamos una vez que sabemos medidas de riesgo sabemos cuáles son las amenazas cómo está nuestra protección tenemos el correcto tema de seguridad de red tenemos la seguridad de datos establecidas tenemos mecanismos de autenticación claramente establecidos que funcionan adecuadamente con gente entrenada tenemos toda parte de conectividad y movilidad protegida ese es un tema una vez que se conocen los riesgos se va a la protección pero es clave y eso va a ver siempre el tema de detectar y saber cómo responder porque una vez que se está protegido van a pasar ataques y eso es una una cosa que es importante establecer los ataques cibernéticos no van a caer van siempre a seguir aumentando porque eso es parte del mecanismo todo de amenaza del mundo que se vuelve cada vez más digital entonces como consecuencia natural esto pasa a ocurrir y ser parte de nuestro día a día como bien dijo Carlos al principio que es parte de la placa que hacemos a los domingos de casa pero es importante saber que detectar una vez que se está protegido detectar lo que pasó y responder adecuadamente con los metas de inteligencia de amenazas con los sensores que posee y con las actividades de servicios diferenciados de ciberseguridad o sea hacer las respuestas adecuadas a lo que pasa por su sistema y todo eso sostenido muy y muy claramente por entrenamiento y experimentación de ahí la necesidad de establecer parcerías con organismos de certificación con laboratorios con academias a nivel gobierno también hay que estar a trabajar en eso porque es clave que todo el eje tecnológico también esté soportado por el eje humano que dice respeto mucho a cómo entrenamos cómo las personas están capacitadas para los temas o sea esta integración al final de estos cuatro digamos elementos o cuatro áreas de protección de tecnología es clave para se mantener segura y es clave para obtener soberanía bueno creo que era esto mario muchas gracias agradecer a todos por lo mismo no no muchas gracias a ustedes Wellington y Carlos por su excelente presentación obviamente estas presentaciones la podemos compartir con nuestros invitados si están de acuerdo ambos nos tienen que avisar y validar eso primero y yo creo que con Carolina también estamos ok gracias 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 a ustedes vamos a empezar este pequeño ahora este pequeño conversatorio le invitamos a preguntar por el chat si quieren y o por de forma digital levantándose manifestándose no sé si alguien de la de la asistencia se quiere manifestar y quiere preguntar hacer un comentario o voy empezando yo bueno voy partiendo así que así vamos a dar ánimo a la asistencia Carolina para Dentox una primera pregunta que teníamos nosotros es cuáles son las medidas preventivas que deberían implementar las empresas para estar en cumplimiento con esta famosa ley estos proyectos de ley en vigor y en curso sí bueno muchas gracias muy buena pregunta porque bueno un poco estaba pensando en la última slide que presentó Wellington la verdad es que pone el panorama digamos como las cuatro aristas y redes de lo que en realidad los cuatro eslabones digamos de lo que significa todo este tema así que la verdad que está súper bien eso porque básicamente en el fondo lo que uno busca hacer lo que nosotros hacemos con nuestras empresas que trabajan con nosotros es como yo si hablaba como en la radiografía porque obviamente no todo lo que las empresas ya han hecho y trabajado está mal sino que es simplemente hacer como una radiografía de lo que tienes ¿no es cierto? de lo que ya se ha implementado en materia de seguridad en materia de medida y luego de eso ¿para qué hace uno eso? para poder definir los riesgos siempre hay riesgos no se trata de en el fondo de tener todos los riesgos pero al menos los riesgos que van a significar a la empresa de producirse un tema reputacional un tema pecuniario una indemnización etcétera y una vez definido adoptar las medidas que puedan mitigar esos riesgos y eso en general se llama un modelo de cumplimiento por eso que Sebastián hablaba que era importante diseñarlo desde el inicio para que en definitiva uno pueda ayudar yo creo mucho en la tecnología y creo que este diseño ayudado en la tecnología por lo que contaba de Wellington y Carlos que hace Tales y Sonda claramente ayuda ¿no es cierto? a poder estableciendo digamos ir teniendo como un registro de lo que está pasando y tener como una métrica y poder ir determinando las medidas que se van tomando si fueron efectivas si no fueron efectivas y todo ese modelo de prevención porque las medidas no son cualquier medida son medidas en el fondo que sean de acuerdo a la naturaleza los datos que tú estás tratando tampoco se trata de tener 856.000 medidas son las medidas apropiadas para la naturaleza de datos de lo que tu empresa está haciendo porque una vez uno puede tender a asustarse y decir tú te quiero que este modelo de cumplimiento va a ser carísimo van a ser miles de hojas y cosas y no es la idea la idea es simplificarlo en eso la tecnología ayuda mucho yo creo que la ley y la tecnología juegan un rol muy importante digamos y el trabajo en equipo en eso es muy relevante y eso supone este diseño ¿no es cierto? de este modelo de cumplimiento con estas medidas que son organizativas son técnicas te permite a que el día de mañana María si hay alguna brecha ¿no es cierto? de seguridad o alguna infracción frente a la autoridad esta nueva autoridad que se va a crear que es la agencia de protección de datos pensando en los datos lo considero como un atenuante ¿por qué? porque tú fuiste diligente te preocupaste antes que pasara no estabas como a merced de que bien eran estos hackers o la misma gente de la que hablaba Sebastián que uno mismo como persona natural muchas veces tiende a contribuir ¿no es cierto? a estas brechas de seguridad y por eso es importante también la capacitación y la formación que también estaban esas cuatro oristas que mencionó Wellington que yo olvidé decir así que qué bueno porque me acordaste que es muy importante la formación y ir capacitando a la gente eso es un poco en términos generales digamos lo que permite entonces no es para asustarse hay tiempo para hacerlo la ley va a entrar teniendo ese plazo de dos años de gracia pero es importante que las empresas lo hagan con tiempo tranquilamente para que cuando entre en vigencia ya esté implementado todo este este modelo de cumplimiento no sé si con esto contesté tu pregunta María sí excelente muchas gracias Carolina por tu respuesta obviamente vamos a utilizar mañana el dibujo de Wellington entonces con estos cuatro pilares para prevención de riesgo en todas nuestras compañías y lo vamos a usar tu dibujo Wellington ahora Tales y Sonda quisiéramos efectivamente preguntar cuáles son las principales vulnerabilidades que ustedes han identificado en su programa de ciberseguridad hacia nuestras empresas en Chile Wellington o Carlos ambos ¿me interesa? ¿no? no hay varias ahí el el tema de a ver las típicas vulnerabilidades de día cero que son vulnerabilidades que el fabricante no conoce y pueden ser explotadas por los hackers hay vulnerabilidades de no no parchadas vulnerabilidades conocidas que no que no han sido parchadas esa es una labor constante que tienen que hacer las empresas para 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 estar manteniendo al día su su infraestructura eso es súper importante también bueno hay hay el tema de capacitación es súper importante porque muchas veces la vulnerabilidad entra por la persona ese típico no hagas clic en un correo si no sabes de dónde viene la típica pero cada día es más sofisticado de hecho estábamos en una charla hace dos semanas atrás y en la charla era un experto en inteligencia artificial y nos mostraba cómo una inteligencia artificial podía crear un correo en que engañaba a la persona y era una cosa perfecta y cada día más nos están llegando estos correos porque antes era no sé usted se ganó la lotería pero ahora es su empresa le está pidiendo que por favor actualice o su banco le está pidiendo que por favor actualice sus datos ahí no sé si puedes agregar un par más sí no creo esto es de acuerdo contigo yo creo quizá una vulnerabilidad importante pero no no creo que es una particularidad de Chile pero es más es más global es algunas empresas todavía siguen pensando que el tema de ciberseguridad es un tema del departamento de tecnología de información y no es un tema del directorio de la empresa ¿sí? entonces y desde ahí se vuelve como un problema de dificultad de presupuesto de inversión para protección inversión para los programas de entrenamiento todo esto entonces lo que nosotros vemos y siempre recomendamos a la gente es mira el tema de ciberseguridad es un tema de preocupación del consejo de administración de la empresa y por consecuencia del CEO de la empresa en el directorio y desde ahí se desarrollaron los varios temas yo veo que esto en Chile está creciendo cada vez más pero todavía es un área que creo que podemos seguir avanzando avanzando muchas gracias Wellington y Carlos por sus respuestas Carolina al nivel legal también estábamos con una otra pregunta sobre efectivamente estas nuevas leyes que se van a imponer tanto a la empresa como el organismo público y también como al proveedor o sea hoy cómo efectivamente cómo ocurre cómo podría haberse afectados estas empresas y organismos públicos organismos del Estado si estos terceros no cumplen con esta nueva ley qué pasa en este en este caso sí muchas gracias María yo voy a dejarle paso a Sebastián porque nosotros creemos la cosa colaborativa así que también él conteste esta pregunta ¿vale? Bueno muchas gracias María por la pregunta la verdad es que hay un punto de partida que tenemos que tomar en consideración y es que en materia de datos personales la ley distingue lo que es la figura del responsable del tratamiento de los datos personales y los encargados o mandatarios en cuanto al tratamiento de datos personales se parte de la base de que si bien yo puedo tener mis bases de datos mis activos informáticos yo voy a recurrir a terceros para realizar distintos tipos de actividades de tratamiento servicios cloud típicamente sí ahora ¿qué dice la ley respecto de esta relación? esta relación tiene que estar regularizada por un contrato eso en primer lugar y el contrato debiera establecer los límites dentro de los cuales este tercero encargado mandatario puede llevar a cabo ciertas actividades para efectos de delimitar las finalidades del tratamiento ahora si es que este mandatario incumple con cualquiera de las disposiciones de la ley en el sentido de que no aplica medidas técnicas organizativas adecuadas para los fines del tratamiento finalmente a quien van a sancionar no es necesariamente el mandatario sino que puedo ser yo como responsable y por lo mismo no solamente es clave que las facultades de este tercero estén adecuadamente delimitadas en el contrato sino que también este contrato debiera permitirme a mí en calidad de responsable que se puede haber visto sancionado por una negligencia que en realidad no es mía porque yo puedo haber sido perfectamente dirigente para poder dirigirme contra este tercero por cuya negligencia yo estoy siendo multado pero eso la verdad es que difícilmente va a ser posible si es que por ejemplo el contrato entre ambas partes establece cláusulas de limitación de responsabilidad o si el contrato por ejemplo establece que si es que yo quisiera demandar a este tercero lo tengo que ir a demandar a una jurisdicción en la que yo no tengo ningún tipo de representación o en la que es muy caro conseguir representación y por lo tanto va a ser un desincentivo para poder obtener una indemnización adecuada y en el evento por ejemplo de que la autoridad exija de mi parte una entrega de cierta información yo tengo que estar en posición de poder requerir también de este proveedor que me entregue la información necesaria para yo poder cumplir con mis obligaciones de reportería si es que el contrato a su vez no contiene disposiciones que me permitan exigir esta entrega de información o bien contiene cláusulas de confidencialidad por ejemplo que amparen a este tercero y que le permitan negarse a entregarme esta información yo también voy a estar en problema y voy a ser sancionado yo por lo mismo el proyecto de ley y marco de ciberseguridad establece expresamente que yo como como responsable de mantener la seguridad de estos activos informáticos elimine del camino todos estos obstáculos sobre todo contractuales que me impidan cumplir con estas obligaciones de reportería y eso es un factor muy importante y me quiero tomar un poco de algo que mencionaba Wellington respecto de que esto en realidad no es una obligación del equipo de TI sino que es una obligación que debiera compartirse a lo largo de toda la empresa porque la verdad es que nosotros nos enfrentamos a o sea vemos que las empresas sobre todo las empresas grandes donde desde la gerencia hasta hasta todos los distintos escalones de la organización es muy difícil llegar es muy difícil que haya una comunicación directa es muy difícil generar una gobernanza en torno a a los a los proveedores de servicios tecnológicos que están utilizando los distintos departamentos entonces generar esa gobernanza también es un aspecto muy importante entonces nos aconseja Sebastián de primero que todo revisar el contrato con tercero con algún abogado claro y que haya contrato primero que haya contrato un contrato que ojalá sea libremente discutido en lo posible que es ya un factor muy muy difícil en este mercado y guardarlo también porque no me sirve de nada que haya un contrato perfecto que tenga todas las medidas de seguridad que tenga perfectamente delimitado a las finalidades del tratamiento pero que yo no tenga como probar que existe el día de mañana perfecto muchas gracias Sebastián no sé yo vi pasar una pregunta solo en el chat si tú la puedes preguntar sí era para el tema de las PPT si la iban a compartir pero hay otra no hay otra voy a leer la leo la leo la estoy leyendo en algunos países y o estados por ejemplo en Estados Unidos se ha prohibido aceptar el pago de rescate en el caso de secuestro de la información en términos jurídicos en Chile ¿qué se hará? ¿se prohibirá? ¿o quedará sin regulación? la verdad es que el proyecto de ley de ciberseguridad en su estado actual contempla también esa prohibición no sabemos si es que eso se va a mantener en las siguientes pases de discusión lo último que supe es que la habían sacado justamente habían sacado la prohibición porque hay muchas están tratando de sacar la ley rápido entonces quieren sacarla este año hay apuestas de por medio incluso llegar a acuerdo rápido la verdad que a diferencia del proyecto de ley de datos personales el proyecto de ley marco de ciberseguridad está avanzando a un ritmo bastante frenético este dato está un poco dormido si no es que quieren tener la agencia a partir del próximo año entonces hay que tener presupuesto hay que tener todo entonces la tienen que sacar ahora antes de fin de año entonces justamente esa esa cláusula se sacó justamente hablando de países que tan preparado está Chile en comparación a otros países para enfrentar la amenaza cibermética no sé si Carlos tú quieres responder o Wellington no sé respondemos juntos pero en general a Chile lo que le pasa es que hay tres grandes índices que miro yo uno el de desarrollo desarrollo de las tecnologías ok en que ese estamos en tercer lugar debajo de Argentina y Uruguay digamos estamos treinta y seis a nivel mundial después hay otro índice en que es el la generación del Estado digital que mide todo esto la capacidad para tener servicio en forma digital con con el Estado que también estamos tercero en en o segundo en la región después de Uruguay y un nivel bastante elevado dentro del mundo pero a nivel del índice de ciberseguridad venimos bien atrás digamos entonces el problema diría que tenemos en Chile es que si tenemos es como una casa la casa es la transformación digital es lo que hay es el Estado digital entonces tenemos una casa una casa que está bonita pero no está bien protegida relativamente hablando entonces eso es lo que tenemos que recuperar rápido con la generación de estas de estas leyes la generación de la agencia que nos van a dejar a un nivel más seguro Wellington no sé si querés agregar algo perfecto Carlos yo creo que un tema importante es de pensar por qué estamos hablando de ciberseguridad porque estamos conectados ese es el motivo que ese tema se vuelve cada vez más importante y en Chile bueno el país tiene una penetración de internet por encima del 90% que es la más alta de América Latina si comparamos por ejemplo Brasil alrededor del 60% entonces el hecho que la penetración de internet o sea el mundo digital en la vida de las personas es más alto en Chile vuelve que la necesidad de los arcabozos de ciberseguridad es aún más alta porque estás más expuesto naturalmente pero que la la utiliza más no que si tienes tu coche que lo utiliza todo día es importante que lo tenga mantenimiento mucho más frecuentemente do que si utilizara tu coche una, dos, tres veces por año entonces es un poco como verificamos eso si hacen esfuerzos y la creación creo de la Agencia Nacional de Ciberseguridad es una etapa fundamental clave en este proceso porque desde ahí muchas otras actividades se van a llevar a cabo para tornar ahí el ecosistema digital en Chile todavía más más seguro y lo que es importante es que es importante tener en cuestión que la transformación digital muchas veces nos equivocamos pensando solamente en la tecnología pero el elemento clave de la transformación digital no es la tecnología tecnología es un enabler habilita eso el elemento clave es la confianza por eso es importante la Ciberseguridad porque una vez que se pierde la confianza no se logra seguir adelante con la implementación de tecnologías cada vez más avanzadas en la sociedad que las necesitamos tanto gracias gracias Wellington una temática que me interesa particularmente la inteligencia artificial ¿cuál es el rol de la inteligencia artificial en el tema de ciberseguridad justamente? Wellington Carlos Carolina Sebastián eso lo tomo y paso a Carlos porque es un tema que me apasiona mucho también de inteligencia artificial es bueno que nosotros todos tenemos en mente que los ataques que surgen no es una una persona que está por detrás de la computadora haciendo los ataques a mano en aquel momento son muchos algoritmos y mucha inteligencia artificial que se ha utilizado ahí entonces se puede pensar que el desarrollo de la inteligencia artificial contribuye o puede contribuir para que tenga un nivel de ataques aún más grandes y sofisticados ataques cibernéticos por otro lado la misma inteligencia artificial nos ayuda mucho en los elementos de defensa principalmente cuando mencioné aquellos aquellos cuadrantes que estaban ahí toda la parte que es de evaluación de amenazas la inteligencia artificial nos ayuda mucho hasta a lograr identificar las amenazas de manera que el hombre no podría hacerlo manualmente entonces la inteligencia artificial suele hacerlo y suele identificarlo de manera hasta predictiva entonces eso es muy es muy bueno y importante que se haga de esta manera entonces Carlos si quiere añadir si a ver yo estoy muy preocupado por el tema de inteligencia artificial como dato un ejemplo el año 96 el computador de IBM Deep Blue jugó 5 partidos contra el campeón mundial contra Gasparov Gasparov ganó 4 y Deep Blue ganó 1 el año siguiente jugaron 5 partidos y Deep Blue ganó 4 y Gasparov ganó 1 cuando le preguntaron a Gasparov cuando se dio cuenta que iba a perder él dijo el año 96 porque en el momento que una inteligencia artificial es capaz de hacer algo mejor que un humano game over se acabó ya la ventaja es 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 indiscutible el año pasado se hizo una competencia de hacking con 10 equipos 9 equipos humanos y una inteligencia artificial la inteligencia artificial salió última ya el año pasado era el año 96 el año pasado fue el 2022 pero lo que está pasando aquí es que y hay una pregunta y ¿cómo cuánto impactará la dupla computación cuántica e inteligencia artificial en la ciberseguridad? no es un mito se viene grave los ciberdelincuentes son una industria ya están utilizando inteligencia artificial para desarrollar elementos de phishing para desarrollar ataques por el lado de la defensa ya estamos utilizando inteligencia artificial para defendernos pero esto es una batalla en la cual que lo haga mejor gana y la posibilidad yo diría que son 50 y 50 en este momento entonces es complejo se viene duro y tenemos que estar preparados y por eso ¿cuál es la manera de estar preparados que nosotros vemos? María Carolina Sebastián es básicamente invertir en investigación y desarrollo hay que estar adelante en este partido por ejemplo nosotros invertimos 20% de nuestros ingresos en investigación y desarrollo y eso son en cuatro tecnologías clave en Big Data en ciberseguridad en inteligencia artificial y conectividad porque todos son elementos que están digamos enlazados entre sí entonces si uno no hace esta inversión y por eso uno de los puntos de la alianza son justamente eso traer todo este contenido de investigación y desarrollo y ya se hace hace mucho tiempo a la realidad también de Latinoamérica donde se puede implementarlo y hacer y coger los beneficios que de todo ese estudio de toda esa capacidad intelectual que puede desarrollarla Excelente Muchísimas gracias Carlos y Wellington por sus respuestas invitamos a todos de repente a participar de nuestras iniciativas en el Club de Innovación a donde vamos a abordar estas temáticas fuertemente Big Data Inteligencia Artificial obviamente todos esos temas nos interesan mucho vamos a lanzar de nuevo este año en el marco de nuestra Semana Francesa el concurso de la Aceleradora 2023 sobre todos esos temas están cordialmente invitados a participar es una una mención aparte pero importante bien podemos quizás concluir casi la hora ya respetemos el tiempo yo les propongo a cada uno de ustedes de concluir con qué consejo podrían entregar a nuestras empresas que están participando de este de este webinar justamente para mejorar sus amenazas en términos de ciberméticas cuál sería su consejo final antes de cerrar y o su comentario empezamos con Carolina bueno estaba pensando así para decirlo en pocas palabras y rápido o sea corta que tenemos que tener un ojo digamos que hay que estar como dicen los gringos y como quipanayos hay que estar como chequeándose médicamente que uno dice me voy a realizar todos los meses todos los años yo creo que es un tema en el que uno podemos descuidar coincido plenamente con Wellington que no es un tema es un tema de decisión estratégica de la compañía sobre todo si uno quiere seguir si quiere seguir siendo competitivo quiere seguir haciéndolo de manera de proteger los derechos de las personas también no es cierto obviamente crecer y avanzar y producir pero con esa otra arista entonces creo que hay que preocuparse hay que preguntar hay que averiguar hay que hay que saber de qué se trata cómo está mi empresa y qué puedo hacer yo para estar jugando en este mundo cibernético que es el mundo que viene no podemos desconocerlo pero de una manera protegida para nosotros y tener más ingresos y ser productivos pero también no infringiendo o cometiendo infracciones que vulneran los derechos de tercero una respuesta políticamente correcta pero creo que sea realmente un proyecto desde un proyecto corporativo liderado por el directorio o sea efectivamente yo creo que eso es fundamental Sebastián no completamente de acuerdo con Carolina pero agregaría también como bien decimos en Chile no hay que dormir a los laureles porque la verdad es que claro estos son proyectos que están claro están en una fase ya de salida de su discusión a nivel de congreso pero que tienen unas fases de vacancia legal importantes el proyecto de datos personales tiene una vacancia legal de dos años y eso puede hacer pensar a muchos de los sujetos regulados que bueno tenemos dos años para avanzar tranquilamente en la implementación de todos estos cambios a nivel de ecosistema que me exige esta nueva regulación pero sí hay que tener en cuenta que esos dos años implican para muchas empresas un cambio completo en su cultura tecnológica el GDPR en Europa tuvo un periodo de vacancia similar y la verdad es que hasta el día de hoy hay empresas que todavía no han logrado elevar sus estándares a los niveles que exige la normativa y por lo mismo es muy importante que ese sea un rol que se asuma ojalá desde antes que este proyecto esté ya publicado y que se empiecen a adoptar los mecanismos para que una vez que ya la ley esté en vigencia los los sistemas internos todo lo que es el plan de prevención de infracciones la designación de delegados de protección de datos o delegados de ciberseguridad ya esté en marcha que no sea algo que nos pille al último momento exactamente proactividad mil gracias sebastián wellington y carlos sus sus palabras de buenos consejos buenas prácticas en este sentido yo les diría algo bien corto no importa el tamaño de la empresa capacítense y capaciten a su gente en estos temas estoy de acuerdo con carlos y para mí hay básicamente tres pilares un pilar personas clave y hablamos bastante de eso hay un pilar procesos también que hay que estar muy bien establecido y de ahí están los reglamentos que dentro nos habló muy bien la tarde de hoy y hay el pilar tecnología los tres pilares han que estar fuertes para tener buena buena protección entonces ahí creo que es algo importante y tener simplemente que bueno es un ambiente de cooperación o sea no se compite en ciberseguridad entre las empresas o sea las empresas tienen que cooperar en asociaciones por eso para que logren el nivel de ciberseguridad más grande posible porque una vez que la ciberseguridad se incrementa todo el ecosistema va a incrementar su confianza y va a seguir generando ganancias para todos y generando progreso para todo todo el Chile excelente muchísimas gracias Wellington también bueno entonces entendemos bien procesos personas sistemas directorio y cultura ya con eso estamos bajo control bueno muchísimas gracias a todos y a todas por participar de este excelente webinar una temática bien bien interesante le invitamos a compartir las PPT con nosotros para que podamos también reenviarlas a nuestros socios los que han podido participar los que no han podido participar y obviamente retransmitir este evento vía nuestros canales y sitio web les deseo una linda tarde y esperamos verlos muy pronto ojalá todos sobre estas mismas muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias un gusto un gusto Gracias por ver el video.